Las instituciones que nos han permitido llegar a ser un país democrático se encuentran en grave peligro. Morena y sus secuaces quieren hacerse del control del Instituto Nacional Electoral y de esta forma controlar las elecciones en todo el país. La fórmula es sencilla, se basa en un proyecto de reforma constitucional que justificándose en la austeridad republicana busca disminuir el número de consejeros de 11 a 7 y eliminar los organismos electorales de los estados. La trampa está puesta, la reducción de consejeros implicaría la designación de nuevos consejeros. Así, Morena sería el control del INE en un solo movimiento, situación que hoy no es posible, pues existe un candado, la sustitución escalonada. Es decir, los consejeros son sustituidos en distintos periodos, lo que evita que un solo partido impulse a todos sus integrantes. El escalonamiento es así un claro contrapeso para mantener el equilibrio en el INE y proteger su independencia e imparcialidad al organizar las elecciones. De aprobarse la reforma, le podremos decir adiós a la autonomía del INE en la Organización de Elecciones Federales. Y al desaparecer los órganos estatales, despidámonos de una vez de la autonomía en las elecciones a nivel local, ya que estas estarían a cargo del INE conformado por los nuevos consejeros designados por Morena y Secuaces. El camino al autoritarismo no siempre es tan evidente, pero estamos a tiempo de evitarlo.